Y al parecer 90 obreros de los consorcios San Isidro y Lepus Group no recibirían sus respectivos salarios, esto según las declaraciones del Secretario General de Construcción Civil de la CTP. El Secretario General de Construcción Civil de la CTP, Isidro Pérez García, denunció que alrededor de 90 obreros de los consorcios San Isidro y Lepus Group no reciben sus jornales semanales ni quincenales. Hemos encontrado a los trabajadores de construcción civil y especialmente a la comunidad, a la gente de la zona, con un sueldo mísero de 30 soles, trabajando con zapatillas, en plena lluvia, con barro, sin ningún tipo de implemento de seguridad. Y es que cada uno de estos consorcios están en la construcción de pistas y veredas, así como la refacción del Centro Educativo número 30.288 en el Distrito de Aco, sin que a la fecha cumplan con nueve puntos señalados en el oficio número 075 de una inspección de obra que hiciera la CTP y la gobernadora de Aco a ambos consorcios. Los que se tienen que regular y están cometiendo estos atropeos con los trabajadores de esa zona son el consorcio San Isidro, que está haciendo la obra del Centro Educativo Estatal 30.288, y la empresa Lepus Group, que está haciendo la obra de pistas y veredas. Ambas empresas no están pagando de acuerdo a ley, no tienen sus implementos sobre los trabajadores, no están en planilla, no entregan boletas de pago, no pagan al seguro social, etcétera, etcétera. Sin embargo, el secretario general de este sindicato cuestionó la labor ejercida hasta la fecha por la Dirección Regional de Trabajo, porque solo multaría a las empresas sin defender los derechos de los trabajadores. Decirle al gobierno regional, más que todo, y al Ministerio de Trabajo, que yo ya he visto que el Ministerio de Trabajo acá, yo siempre lo he dicho, el sindicato de construcción civil de acá de la CTP siempre lo he dicho, que es un monumento pintado. ¿Por qué? Porque va a las obras, inspecciona, mete multa y los trabajadores siguen igualitos. Pero lo peor de todo sería que el consorcio San Isidro estaría suspendido temporalmente según este reporte electrónico de la SUNAT.